Es una decisión para mí, que mi familia me sea grita, fecha bien. Es una vida y compartimos con todas las familias, que hay momentos felices. Mira, es que mi familia me hacía grita, fecha bien. Todo el mundo me hacía para mí, porque mi familia me hacía que le pueda ganar su servicio. En el municipio estaba ayudando a mi suegra, a quien me hacía conmigo, de todo, pero ya. Muy grande, así que nos tocó correr. Especial para todos nosotros, el día de ayer fue una especial, y también, en su buena Navidad, en su nacimiento, en su familia. Me imagino que le pones Jesús.